estamos en vivo dímelo 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 sí 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 estamos en vivo mi amigo mi amiga estamos aquí en las primeras impresiones del jueguito awaken caos era algunos dicen que es un juego en la madre otros dicen que es un juego normal pero aquí yo le voy a dar un análisis contundente de mi humilde opinión de lo que yo creo o de lo que yo pienso de este juego comenzando que es un buen gacha game claro es un gacha game donde tiene muy buenas gráficas y animaciones de hecho vamos a hablar primero de las gráficas las gráficas no es que estén mal pero hoy por hoy ya en el 2022 que cuando lanza a nivel global especialmente en iphone porque ya había lanzado recordando el noviembre octubre de 2021 hizo que pero en el 2022 la gráfica es algo que me rompo me vuela a mí la cabeza como el juego pasado que hicimos las primeras impresiones de super stream donde una empresa coreana hizo algo espectacular para lo que son juegos móviles este juego en las gráficas no está mal porque dije que tiene unas gráficas muy bien pero no es algo que rompa los estereotipos no es algo que sea totalmente diferente que nos vuele la cabeza son gráficas que se ven bien pero no es nada fuera de lo normal so ahí si ganan un punto pero a la misma vez nos suman más puntos por el hecho de que no es algo diferente tiene buenas gráficas así las animaciones que tienen los personajes hay que decirlo está muy bien trabajado lo que son las animaciones además de lo que es el concept art de ellos donde estamos viendo lo que es el background de cada una de las tablas que vamos a jugar aquí para que ustedes puedan ver está interesante pero yo tengo un punto en este juego sabemos que hay dos juegos que son emblemáticos empezamos con el primero que son es jugar un juego emblemático en los gaza game que fue lanzado en el 2014 bajo la empresa contuos pero luego hay otro juego que sale cuatro años más tarde que se llama epic 7 y luego hay un juego que se llama reichado ley y este juego trae una mezcla grandísima estos tres no es malo que los juegos o que las empresas cojan lo que son referencia de los videojuegos no es malo porque sabemos que ya casi todo está y pues hay referencia de churros de gacha y de todo eso pero creo que a estas alturas en estos juegos que son tan abrumadores en cuestión de tiempo debería haber algo diferente a la hora de nosotros poder verdad jugar y que no sea más de lo mismo no es que es un juego malo pero ya hemos visto no me presenta cosas diferente y es ahí donde yo tengo mi dilema con el juego porque vuelvo y repito es un juego en lo personal si usted me pregunta a mi cacho tú vas a jugar este juego si posiblemente una semanita lo voy a jugar lo voy a jugar por años por un montón de tiempo no lo creo primero porque estos juegos se basan en lo que es la comunidad pero yo creo que ustedes vean analicemos esto gráficas normalitas no estamos diciendo que es algo brutal que me rompe la cabeza porque es hermoso mire se ve bien unas animaciones fascinantes que fluido que te hago un paréntesis que en las tablets malísimo corre porque el juego es rectangular no es cuadrado y no está bien diseñado para las tabletas su ahí estamos puntos entonces vemos que si tiene muy buena animación la mecánica de juego está interesante la forma de los ataques también hay cosas chéveres en el juego está súper bueno especialmente para los amantes de los gacha game y amantes de estos juegos rpg turn base autoplay claro que es un palo palo palito palo pero ya esto lo hemos visto aquí no hay algo diferente por eso yo decía hay un juego que a mí me voló mucho la cabeza super stream este está bueno este interesante lo voy a jugar soy amante a los videojuegos pero no es algo diferente vemos aquí hasta problemas de audio tiene que en el audio normalito también como digo mucha referencia a rey shadow leyen también entonces está bien hizo que si ustedes me preguntan a mí la oportunidad que va a tener este juego en el mercado será grande todo va a depender de los influencers que vayan a hablarlo realmente el juego ha tenido muy buenas visitas en la plataforma de twitch sobre entiendo que puede tener un juego puede tener salida recordando que si hay buenos influencers creadores de contenido que mantenga el juego ahí está aunque sea lo mismo porque es un juego que se ve bien a un juego que es más gratificante que somnes war que epic 7 epic 7 también ha sido bastante gratificante así que está interesante esa parte por ejemplo la caverna parecido copipeis a pixar y el que diga lo contrario pues bueno hay luli entonces tú hay varias cosas que son parecidos algo que a mí me gustó es la hora a la hora de invocar cuando tú invocas tus primeros monstruos verdad que vas aquí tú lo invoca ellos te dan cinco tú puedes invocar cinco veces y de esas cinco veces tienes que escoger como que un deck de algunos monstruos entonces o de algunos campeones y eso realmente a mí me fascinó me pareció interesante me pareció bufiado sobre entonces vamos nosotros a ver aquí cómo es la invocación normal a ver qué es la que hay y no sé qué le dio ahí al audio vamos a probar estamos en vivo cositas que pasan pero las arreglamos y ahí estamos viendo esta es una invocación sencilla este es la invocación verdad que es normal o la invocación sencilla así que bueno vamos a ver al parecer hay problemas de audio bien chéveres del juego o no sé o no sé qué sucedió ahí esto es la invocación normal ve obviamente aquí están los raros los épicos y los legendarios entonces siendo los legendarios los más fuertes aún mi veredicto para este juego no es que es un juego de dislike no es un juego malo tampoco es un juego requete duro op pero es un juego que sí le deberían dar una oportunidad y en este canal pasaría porque le puede dar una oportunidad y creo que a muchos jugadores le puede fascinar este tipo de juego en la realidad le puede fascinar buscando algo diferente en este estilo de gachaguin le puede fascinar así que mi amigo mi amiga usted déjenme saber qué les parece a ustedes este juego él hace como se le está diciendo y vamos a ver aquí unos 400 bueno vamos a tirar este por 10 aquí estamos compramos ahí por 10 no pasa nada gastamos unos cristalitos y vamos por 10 con esto nos terminamos vamos a ver si hay rayitos a ver un por 10 un por 10 será un legendario vamos a ver este nuevo en serio no sacamos un cara llévatelo luli bye bye llévatelo luli